El Instituto Veracruzano de la Cultura y Radioeducación presentan Octavo Foro Especial de Son Jarocho 2022. Desde las llanuras del Sotavento y los pueblos de la región, Tlacotalpan sigue presente, festejando a la Candelaria con lo mejor de la décima y el Son Jarocho, aquí, por las frecuencias de Radioeducación. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en la República Mexicana y el mundo. Los saludamos con muchísimo cariño en este primer día del Foro Especial de Son Jarocho que llevamos hasta ustedes para celebrar las fiestas de la Candelaria que se realizan tradicionalmente en Tlacotalpan, Veracruz. Los saludamos Graciela Ramírez y un servidor José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás mi querida Graciela? Pues muy contenta de estar nuevamente, como cada año, cubriendo estas festividades de la Virgen de la Candelaria. Ahora, debido a la pandemia, pues de manera virtual, a la distancia, aquí Radioeducación presente, pero estamos muy contentos de poder transmitir a estos grupos de música jarocha que, pues, no han dejado de trabajar en todo el año, siguen grabando con estas condiciones desde casa, con sus propios equipos, a veces recurriendo, pues, al apoyo institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura, que justamente apoya a todos estos grupos para que sigan trabajando, para que no pierdan la oportunidad de dar a conocer su material a todo el público. Claro, es una labor encomiable y es la responsabilidad, digo yo, de todos los institutos de cultura en el país de apoyar las expresiones regionales de nuestra diversa, importante y, a mi juicio, bellísima cultura, ¿no? Y esta fiesta de la Candelaria, Graciela, no me dejarás mentir, tú la has cubierto durante más de 30 años. ¿Cuántos años son que Radioeducación ha estado participando ahí? Bueno, pues, Radioeducación estuvo en Tlacotalpan la primera vez en 1979. Ya te imaginarás, pues, es toda una vida el encuentro de jaraneros que cubrimos durante muchos años y después este foro especial de Son Jarocho que el Instituto Veracruzano de la Cultura abrió para que Radioeducación pudiera transmitir, digamos que en mejores condiciones, poder llevar los mejores sonidos para nuestro público. Y, bueno, pues, estamos nuevamente aquí en esta especie de fiesta virtual, ¿verdad? En donde el Instituto Veracruzano de la Cultura va a realizar algunas de las actividades del foro editorial que realiza cada año en la Casa de la Cultura, de manera presencial parece ser, ¿no? Si es que no se los impide las disposiciones de última hora por la cuestión sanitaria. Pero en algunos de estos grupos y algunas de las presentaciones se van a estar dando en este lugar, en la Casa de la Cultura, y se van a estar difundiendo al público, pues, a través de las redes sociales, como estamos haciendo también nosotros, aparte, pues, de las ondas gercianas. Claro, contribuir un poco a la distancia, a minorar los contagios por COVID-19 en esta nueva variante, que esperemos que ya vaya de salida no solo en México, sino en el mundo. Los datos son así. Pero las multitudes que se reúnen cada año en Tlacotalpan, Veracruz, esta ciudad extraordinaria, bueno, pues, es parte de lo que Radio Educación quiere evitar en ese sentido, ¿no? Invitar a la cordura, invitar a la reflexión y también a la celebración, por supuesto, aunque sea a la distancia. Y nosotros que hemos sido, hemos tenido la fortuna de estar ahí presentes durante muchos años, pues, recordamos con cariño esta ciudad bellísima, patrimonio cultural de la humanidad, mi querida Graciela, la cabalgata, los diferentes concursos, las mojigangas, la cultura que se respira en cada paso, en cada changarro, en cada puesto de la Feria Popular. Creo que es una feria muy importante, es una fiesta muy querida para todos los mexicanos y las mexicanas y que muy pronto vamos a estar de regreso presencialmente. Seguramente que sí, José Ángel. Y bueno, pues, no nos queda más que evocar, como dices, la cabalgata multicolor, la algarabía, la alegría de la gente de Tlacotalpan, este concurso de Pirecuas también que se realiza en el río Papaloapan. Tlacotalpan, recordemos que la Pirecua ganadora siempre es la que pasa al primer toro para la realización de la Pamplonada, ¿verdad? Y bueno, las Mañanitas a la Virgen, que es la parte central de la fiesta, ¿verdad? El motivo principal por el que se hace esta, que es la fiesta más importante del Estado de Veracruz y una de las más importantes de nuestro país. Claro, esta fiesta que tiene orígenes religiosos, pero que ha adquirido cada vez más un carácter laico, desde mi punto de vista. Pero gracias a la tecnología contemporánea, a la colaboración, como bien dices, del Instituto Veracruzano de Cultura, a los grupos participantes, pues es que podemos llevar hasta ustedes la poesía, la alegría, la intensidad del Son Jarocho. Así es, y bueno, este foro especial de Son Jarocho, que ya va en su octava edición, pues es lo que vamos a presentarles ahora a los grupos que han podido mandar su material vía internet, ¿verdad? Y vamos a presentarles, pues a estos grupos que son grupos de mucha calidad, que ya tienen años trabajando, que tienen grabaciones, que han puesto ya material para incluso poder sacar discos que algunos de ellos ya tienen. Y pues vamos a iniciar este programa con el Grupo Jarocho Barrio. Es una agrupación que nació a partir de un taller de jarana que impartió don Antonio Padua Benítez. Él es maestro y abuelo de dos de los fundadores del grupo. Así es, así que los invitamos a disfrutar de Jarocho Barrio, que está integrado por Moisés Fuentes en la jarana tercera y en la voz, Pedro Antonio en la jarana segunda y en la voz, Luis Gerardo González es voz y toca el requinto, Rodrigo Eugenio en las percusiones y el marimbol, mientras que Aldair Vázquez es voz y toca la leona con Jarocho Barrio. Escuchemos el Siquicirí y la carretera. Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el Grupo Jarocho Barrio de Chinameca, Veracruz. Y vamos a tocar unos pequeños zones para el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y les presento de mi lado izquierdo a mi compañero y fundador del grupo, Pedrito Antonio de Coacotla. Pedro Antonio. Y mi compañero aquí, el Güero Palma de Chinameca, Veracruz. Vamos a tocarles unos zonesitos. Esperemos que les guste. Bienvenidos. 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 Con permiso, valedores. Que va a cantar un amigo. Que va a cantar un amigo. Con permiso, valedores. No vine a ganar honores. Me puedo quedar dormido. Me puedo quedar dormido. Y en este jardín de flores. Ando rendido de amores. Me puedo quedar dormido. Me puedo quedar dormido por estos alrededores. Verdad que sí, verdad que no. Señores, no había cantado. Señores, no había cantado. Porque les tenía vergüenza. Porque les tenía vergüenza. Porque estoy acostumbrado. Primero a pedir licencia. Primero a pedir licencia. Primero a pedir licencia. Donde quiera que he llegado. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Octavo foro especial de Son Jarocho 2022. Lo mejor de la décima y el Son Jarocho a través de Radio Educación. Es un son muy tradicional mi querida Graciela y a mí en lo personal me gusta mucho cuando lo veo en la tarima también. Sobre todo por las figuras que hacen las mujeres con su vestido imitando el vuelo de la guacamaya. El zapateado que es una cosa bellísima que esperamos que el público ya alguna vez haya ido a Tlacotalpan y lo haya podido presenciar. Y si no, bueno, pues ahora hay muchos videos para que ustedes vean cómo es esta tradición del fandango en donde la música del Son Jarocho se conjunta con el zapateado en la tarima. Escuchemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Parada. 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 La guacamaya se va, se acabó la temporada, se acabó la temporada. La guacamaya se va, pero pronto volverá con las plumas coloradas, con las plumas coloradas que le van saliendo ya. Pero vuela, 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 vuela sin parar, como quisiera ser agua y arroyo de pedregal. Pero vuela, 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 vuela palomita, hace que yo sea feo si me quiere una bonita. Y si me quiere una bonita, yo también la quiero, yo también la quiero. Yo también la quiero, pero vuela, guacamaya, vuela, voladora, a la hora de los balazos. La que no suspira, llora, y la que no suspira, llora, la que no suspira, llora. Pero vuela, 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 voladora. ¡Vuela, vuela! Octavo Foro Especial de Son Jarocho 2022 Lo mejor de la décima y el Son Jarocho a través de Radio Educación Dicen que el gavilancito volando viene, volando va Se pasa la mar de un vuelo, volando viene, volando va Volando viene, volando va Gavilancito vola y vola Transmitimos con mucho cariño por Radio Educación a través de las frecuencias 1060 AM 96.5 FM en la Ciudad de México La señal Kukulcán 107.9 FM en Mérida, Yucatán Cultura Sonora 104.3 en Hermosillo, Sonora Y Radio Educación Onda Corta 6185 en Internet www.radioeducacion.edu.mx Y continuamos con la transmisión de este octavo foro especial de Son Jarocho Que ha organizado el Instituto Veracruzano de la Cultura Para que Radio Educación lleve hasta usted la música jarocha que tanto nos gusta Y esta noche el grupo Arrolladores del Son de Isla Veracruz nos deleita con unos sones maravillosos que han puesto ellos a su manera porque hay que recordar que el son jarocho no es siempre igual, o sea, los sones no se tocan de manera igual nunca, ¿no? Cada grupo tiene su versión. En esto se parece un poco al jazz porque hay mucho de improvisación en esto. Los versos cambian, las figuras también en la jarana. Entonces, cada versión es diferente, José Ángel, ¿verdad? Desde luego, las entonaciones y más. Y los arrolladores del son hay que decir que ya tienen más de 20 años de difundir y gozar también del son jarocho bajo la dirección de don Macario Alfonso Domínguez. Él toca la guitarra de son, pero también, como decía, conoce de diferentes afinaciones tradicionales para este instrumento y también para la jarana, pues que es el instrumento por excelencia del son jarocho. Así es, en la jarana tercera tenemos a don Esteban Vargas Domínguez. En el mismo instrumento, a don Víctor Manuel García Junco. Por su parte, Delfino García Cook se encarga de la jarana tres cuartos. Y los tres son músicos que provienen de la misma zona. Cuenta con una enorme experiencia, es decir, con una vida entera dentro del son jarocho. Así es, como le sucede a muchas personas, a muchos artistas, a muchos músicos de primer nivel que deciden abrazar el son jarocho como una forma de vida. Y nuevas generaciones se integran a los arrolladores del son. Los acompañan ahora en la jarana segunda Ignacio Alfonso Mauleón, Juarib Valdera Serrano en la jarana primera y Víctor Adrián Lua Toto, quien lleva años tocando su leona bumburona con el grupo. Hay que decirle a nuestro público que la leona es una jarana grandota, gorda, que hace las veces de un bajo, ¿verdad? Esos sonidos graves que escuchan en el son jarocho, pues son hechas por este instrumento que se le conoce como la leona. Y vamos a escuchar entonces a los arrolladores del son con el balajú y el colás. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Octavo foro especial de Son Jarocho dos mil veintidós. Lo mejor de la décima y el Son Jarocho a través de Radio Educación. Música 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 Octavo foro especial de Son Jarocho dos mil veintidós. Música 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 Caminancito volando viene, volando va, se pasa la mar de un vuelo, volando viene, volando va, volando viene, volando va, caminancito vola y vola. Esperamos que te guste lo que escuchas, es lo mejor del son jarocho que Radio Educación lleva hasta ti, vía el 1060 de amplitud modulada y el 96.5 de frecuencia modulada en la Ciudad de México. En Yucatán, en Mérida, Yucatán, puedes escuchar el 107.9 de FM, la señal Kukulcán, y en Hermosillo, Sonora, el 104.3 FM. También estamos en onda corta si tienes ese beneficio, el 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros, y por supuesto, en internet, www.radioeducacion.edu.mx. Y el grupo que vamos a presentarles a continuación se llama Son Temoyo. Ellos son de la ciudad de Acayucan, que es un espacio multicultural debido a su cercanía con el estado de Oaxaca. Y también a la aportación de comunidades popolucas, soques y de diversos asentamientos zapotecas, así como de chiapanecos que han enriquecido la cultura ismeña veracruzana, José Ángel. Claro, la migración que está presente en todos los ámbitos de la vida humana en todo el planeta, desde luego. Pero Son Temoyo, bueno, ya tienen 25 años de trayectoria musical dentro del son jarocho, y Alfredo Gutiérrez es reconocido como un verdadero formador de cuadros para este género a través de grupos infantiles. Él es compositor de música tradicional veracruzana, es decimista, es arreglista y reconocido por sus talleres de zapateado también. En la actualidad tiene cinco discos y, como les decía, lleva 20 años, un poco más yo creo, dedicado a la enseñanza de la laudería para pequeños. Hay que decir que Alfredo Gutiérrez forma parte de la dinastía de la familia Gutiérrez, músicos en toda la extensión de la palabra, recordarán a Ramón Gutiérrez, a Gilberto Gutiérrez del grupo Monoblanco. Ellos son versadores, músicos desde hace muchísimos años, los abuelos, bisabuelos, los nietos ahora, los hijos, pues también se siguen dedicando a el son jarocho. Sol Temoyo, de Acayucan, Veracruz, con el culebrero y un zapateado. Es el son para mi alma, más que dulce melodía y me llena de alegría, alegría, paz y calma. Me mece como a la palma cuando la sacude el viento y puedo sentir su aliento, el aliento de su voz y si el son le gusta a Dios, Dios está en este momento. Culebrero 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 Sírveme una próxima, me murió una sorda Y no quiero morir, porque estoy enamorado Porque aún vivo enamorado, de un hombre enamorado De un hombre enamorado, no merece morir Ay, culebrero Hay culebras muy bonitas, hay culebras muy hermosas Hay culebras tricolores, pero en cosas de amor Su veneno es mortal Hay culebras muy bonitas, hay culebras muy hermosas Hay culebras tricolores, pero en cosas de amor Su veneno es mortal Ay, culebrero Ay, culebrero Sírveme una próxima, me murió una sorda Y no quiero morir, porque aún vivo enamorado De un hombre enamorado De un hombre enamorado No merece morir Ay, culebrero Le di la mano al amigo Le di la mano al amigo Como culebra prieta Como rabo y hueso Se volteó pa' morder Le di la mano al amigo Le di la mano al amigo Como culebra prieta Como rabo y hueso Se volteó pa' morder Ay, culebrero Ay, culebrero Ay, culebrero Sírveme una próxima Le murió una sorda Y no quiero morir Porque aún vivo enamorado Porque aún vivo enamorado Y un hombre enamorado Y un hombre enamorado No merece morir Ay, culebrero Culebrero Acá, culebrero Acá, culebrero Que pueda salvarte Que pueda salvarte Y no morir de amor Ay, culebrero Sacando pañuelos Y hay una culebra Que pueda salvarte Y no morir de amor Y no morir de amor Ay, culebrero Ay, culebrero Y un hombre enamorado Y un hombre enamorado Y no quiero morir Porque aún vivo enamorado Porque aún vivo enamorado Y un hombre enamorado Y un hombre enamorado No merece morir ¡Ay, culebrero! Me gusta el son la jarana, pandero con la quijada, versos de la bien amada Trinos de Arpa en la sabana. La fandanguera galana Paliacate y su botín, músicos a bien afín, sobre tablado de roble, surcan el cantar más noble cuando un son no tiene fin. Música Cuanto disfruto bonita cuando te veo zapateando Eres la pasión danzando que llevo en el alma escrita Eres como agua bendita pila de los versadores Arrullas con tus olores la jarana y la tarima ¡Ay, por eso pueblo arrima que este es un son de señores! Música Cuando es un son de señores se delicta la carina Señores, son pueblo arrima pa' cantar de los amores En gobierno de primores y formado de inspiración Música Como las abejas son La salvación del planeta Las aranas son muy poquetas Y alegra mi corazón Música 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 Bata violantes reinventan su obrero en cuatro peoradas Sin importar desde la rosa arañando el bus a pie Bailando con aquel que dice que combate gallo De baja hay un buen caballo orientado por la fe Laская la espera de dos peoradas Los guarda con chile subvera y los explico con osmigo La historia fue subjetivo y fue votado por la fe Pero hoy lo baila usted con re invento musical Ha tomado troco a ver su lítmica supercada O baila la chamacada con el contáquio vial Octavo foro especial de Son Jarocho 2022 Lo mejor de la décima y el Son Jarocho a través de Radio Educación Dicen que el gavilancito volando viene, volando va Se pasa la mar de un vuelo, volando viene, volando va Volando viene, volando va Gavilancito vola y vola Qué importante es mi querida Graciela que los pequeños aprendan y practiquen Nuestras músicas regionales, nuestras tradiciones, nuestra cultura Y yo quisiera presentarles a los integrantes de Son Temollo Bueno, a la distancia por supuesto Adriana Reyes en el cajón Alejandro Fidencio, él está en los bongós Que es un instrumento no muy propio del Son Jarocho Pero recordemos que la música afrontillana Que también se toca mucho en Veracruz, pues sí los utiliza Claro, Indira Gutiérrez y Guadalupe Saiz Bueno, pues ellas están en El Zapateado Y La Jarana y la Voz de José Alfredo Gutiérrez Escuchemos El Agualulco en un fandango infantil Y también La Bamba ¡Qué bonito es la cayuta cuando empieza a amanecer, cuando empieza a amanecer y qué bonito es la cayuta! La luna es la cayuta, la luna es la que brilla, la luz de mi querer, qué bonito es la cayuta cuando empieza a anochecer Ahora acabo de llegar de La Juanulco Se baila de este jarabe moreliano Como dicen que le bailan, que le gozan La muchacha bailadora de los llanos Y ahora acabo de llegar de La Juanulco Se baila de este jarabe tapatío Como dicen que le bailan, que le gozan La muchacha bailadora de los ríos Acá hay un campo en lo bello Yo contigo seis tirón Yo contigo seis tirón Yo contigo seis tirón Y acá hay un campo en lo bello Con el dolor de sus flores Y sus manos para el pintón Acá hay un campo en lo bello Yo contigo seis tirón Y ahora acabo de llegar de La Juanulco Se baila de este jarabe moreliano Como dicen que le bailan, que le gozan La muchacha bailadora de los llanos Ahora acabo de llegar de La Juanulco Se baila de este jarabe tapatío Como dicen que le bailan, que le gozan La muchacha bailadora de los ríos Ay, qué bonito es estar Cerca de lo que uno ama Cerca de lo que uno ama Ay, qué bonito es estar Dar un beso si hay lugar Y arrancarse en las escamas Ay, qué bonito es estar Cerca de lo que uno ama Ahora acabo de llegar de La Juanulco Baila de este jarabe tapatío Como dicen que le bailan, que le gozan La muchacha bailadora de los ríos Y ahora acabo de llegar de La Juanulco Baila de este jarabe moreliano Como dicen que le bailan, que le gozan Que le voy a bailar break Y también que le gozan Fijar de esto Un деле Y ahora acabo de llegar de la vida Este jarabeука a bailar, porque el fandango va a comenzar. Este es un baile muy popular, sobre la tarima hay que zapatear. Empezaremos con fandanguito, pa' que lo bailemos más bonito. Reseguiremos competenera, que no lo baila cualquiera. Venganse niños, vamos a bailar, porque el fandango va a comenzar. Este es un baile muy popular, sobre la tarima hay que zapatear. Empezaremos con el torito, un paleacate y un sombrerito, donde el señor ese es muy bonito, como inventado por un pecesito. Este es un baile muy popular, sobre la tarima hay que zapatear. Empezaremos con bucatié, a que lo baile y lo ponga usted. Reseguiremos competenera, que no lo canta cualquiera. ¡Gracias! 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 Amigas y amigos, como seguramente sabrán, el sonjarocho es un género con una gran versatilidad, gracias a la mezcla de influencias, de estilos y fusiones que lo caracterizan, y le han permitido evolucionar para colocarse incluso en el panorama internacional de lo que se llama la world music. Y uno de los grupos que en los últimos años se ha colocado como un referente de este género es el grupo Los Pájaros del Alba. Los Pájaros del Alba surgieron en Cozoleacaque, Veracruz, en el año 2000, y hay que comentar que sus integrantes son jóvenes que han estado en contacto con el son desde muy pequeños. El nombre del grupo pues invoca los amaneceres en los fandangos, el sonido de los sones que cuando despunta el día, los pájaros que cantan, los gallos que anuncian que hay bien el sol, la música que después de tanto desvelo se va a casa en nuestros oídos y permanece dentro de nosotros, en nuestro espíritu de ello. Como cada año, siempre que regresamos de Tlacotalpan, nos quedamos con esa música en los oídos, en la mente, durante días, semanas, y la recordamos durante todo el año porque además es una música muy alegre que nos ayuda pues a pasar momentos difíciles y con solo escucharla el ánimo se nos levanta. Pues vamos a cerrar este octavo foro especial de Son Jarocho de esta noche que es el primer día con este espléndido grupo, Los Pájaros del Alba. Así es, escucharemos Las Poblanas y El Aguacero. Las Poblanas y El Aguacero Las Poblanas y El Aguacero Las Poblanas, corazones de Alevi que me van a dar la muerte por salir a mi país y si acaso yo muriera lloren Poblanas por mí. Ahora sí lloren poblanas y no dejen de llorar, ya me llevan, ya me traen, presos para la ciudad, con billetes y cadenas, cautivos sin libertad. Para el día en que yo me muera, sin patria pero sin amor, sin patria pero sin amor, para el día en que yo me muera. Para el día en que yo me muera, sin patria pero sin amo, sin patria pero sin amo, para el día en que yo me muera. Yo quiero en mi tumba un ramo de flores y una bandera, para el día en que yo me muera, sin patria pero sin amo. Yo quiero en mi tumba un ramo de flores y una bandera, de flores y una bandera, yo quiero en mi tumba un ramo. Ahora sí lloren poblanas, lloren como yo lloraba, cuando me llevaba preso, cuando preso me llevaba, con los tambores de guerra y la tropa americana. Ahora sí lloren poblanas, corazones de manzana, que me van a dar la muerte, mañana por la mañana, con los tambores de guerra y la tropa americana. Yo le canto al campesino que sostiene a mi país, a pesar del abandono nunca pierde su raíz, en los campos de mi pueblo sigue brillando el maíz. Brindo mi voz al obrero, que no deja de luchar, a pesar del bajo sueldo, trabaja sin descansar, pa' que el hambre y la miseria nunca vivan en su hogar. Flores para las mujeres, que luchan por la igualdad, pues la violencia de género solo se puede acabar, si todos nos comprometemos para amar y respetar. Un consejo al estudiante, mantén en tu corazón, un paso firme y constante, de servir a la nación, y serás el estandarte de paz y liberación. Ahora sí lloren poblanas, corazones de limón, que me van a dar la muerte, por servir a mi nación, hoy si acá soy yo, muriere, lloren con el corazón. Ahora sí lloren poblanas, lloren como yo lloré, cuando me llevaban preso, y yo sin saber por qué. Ahora sí lloren poblanas, lloren como yo lloré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 en la cárcel de tu amor como amante conocido la luna platicar con las estrellas de la tienda ni afortuna de ser como flores que brilla una por una todas se vuelven cestellas todas se vuelven cestellas bonita tarde que tuve cuando al pasar te mire yo no sé qué piensa usted quiero bajarle las nubes quiero bajarle las nubes porque ya me enamoré porque ya me enamoré estrellita la tu siente lucera de madrugada si tienes amor pendiente cantale la gran mirada ya llegó el que anda abusante y el que no consiente nada de las estrellas del cielo quise contar más de cien de las estrellas del cielo quise contar más de cien quise contar más de cien quise contar más de cien y 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 Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer en los brazos de una dama En los brazos de una dama Volar y dejarse caer, ay mamá Escóndete Chepa y escóndete Juana Ahí anda la bruja debajo en la cama Escóndete Petra y escóndete Coba Ahí viene la bruja volando en su escoba Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame a usted Tu acertatura y pase a chupar a usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé A nuestras pretensiones de chupar no sé Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame a usted Gracias por ver el video. Ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, ahora sí, maldita bruja y mamá. Ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, ahora le vas a chupar a mi mamá. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me sienta en la mesa y me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me sienta en la mesa, me da calabaza. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, cuántas criaduritas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Pues de esta manera llegamos al final de la primera noche del octavo foro especial de Son Jarocho. Estamos muy agradecidos con el Instituto Veracruzano de la Cultura, que nos ha permitido llevar hasta ustedes estos excelentes grupos de Son Jarocho. Esperamos que nos sintonicen mañana a la misma hora aquí en Radio Educación y que podamos seguir celebrando junto con ustedes a la distancia estas fiestas de la Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz. Hasta mañana a las 21.30 horas. El Instituto Veracruzano de la Cultura y Radio Educación presentaron ¡Ella para dar la puerta! Octavo foro especial de Son Jarocho 2022 Tlacotalpan presente a la distancia en estas fiestas de la Candelaria con lo mejor de la décima y el Son Jarocho aquí, por las frecuencias de Radio Educación. Participamos Alejandro Ramírez, Alexia Cervantes, Miroslava Jasso, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez en una producción de Radio Educación. Traducido por Marie Arias Gracias.